Oiga joven, ¿dónde es que se va con esa remesa? Accipito nomás al corregimiento de Genoya a visitar a un amiguito. ¿Y no me puede llevar a John? También vamos, para que me ayude a llevar. Vamos, vamos. Y sí, a ver Olitas, nos hemos venido aquí al corregimiento de Genoya a visitar a mi amigo Ricardito. Él es una persona de escasos recursos. Hoy lo van a conocer ustedes, él vive con la señora madre que también es adulta mayor. Él está haciendo unas terapias también en el hospital San Pedro. Su hermana, un sobrino, sobrina creo que me dijo, Ricardito. Y para esta hermosa labor, este buen gesto de solidaridad, se han unido dos maravillosas empresas. Olitas y cogerinos, hemos venido para acá al Super Andy del Paraná. A recoger una anchetica para mi amigo Ricardito, que ellos muy gentilmente nos han donado. También recordarles que Super Andy abrió sus puertas a su nueva sede en el sector El Chapal, Salir y Piales. Y para esta linda labor social, también se nos ha sabido unir autoservicio popular en pleno corazón de San Dona, Barrio San Carlos. Y entonces le vamos a empacar estas cositas a mi amigo Ricardito en estas topitas, que después le puedes servir para que coja hierba para los puyes. Y así jueolíticas, primero empezamos a empacar lo más pesadito debajo, los atuncitos, la sardinita, el cuadrito de panela, el aceite y todo eso. Para que no vaya a desfondar lo demás, ahí estaba la guambrita mía de yo colaborando también, vea bien aparentica, bien ligera que ha sabido ser. Empezamos a empezar a echar los fideos, el arroz, el chocolisto, los yogurcitos, la leche, las galletitas, de todo, las lentejitas. ¡Qué linda remesa, mejor dicho! A ver, holitas, y aquí me encuentro con mi amigo Ricardito, acá la hermana, la madre de Ricardito, abuelita, está en cama, está delicada de salud. Por el favor de Dios, esperando pronto se mejore, el día de hoy hemos venido aquí, gracias a estas dos empresas que se han unido, le hemos traído esta anchetica al mercadito. A Ricardito, ya como pueden ver, él está delicado de salud, tiene que estar asistiendo diario en el hospital a hacer terapias, está enfermito de las piernas, eso le ha dificultado trabajar y todo eso. Agradecerles a ustedes, mis seguidores, seguidores de PIRRIUMOR, por comentar, revisar los videos, darles me gusta, compartirlos, gracias a ustedes también, es este aporte. Dios me les pague, esperamos que a este video también le den mucho amor.